... ...imposible entrar en una tienda de souvenirs esta mañana. Perdón, estoy muy amamada. Estoy muy liado, ¿no? Me imagino. No hay peregrino que no se lleve un recuerdo de su paso por Madrid. Unas gorras... ...una playera. Pero el millón y medio de visitantes también ha entrado en bares y restaurantes. Agua, mucha agua. Cerveza al bar. Y se han dejado unos 30 millones de euros. Se ha notado, se ha notado. O sea, nosotros hemos vendido muchísimo la venta del día y 10 veces más. Esto tenía que ocurrir más a menudo, hombre. No viene el papa que venga otro, pero que llenen esto de afluencia, claro. Los hoteles han tenido una ocupación del 70% en el peor mes del año. Y los ingresos por transportes llegan a los 5 millones, pese a que los taxistas no han hecho carrera. Los jóvenes no... Venga todo el mundo andando, en transporte. Los jóvenes han preferido la calle. Muy contagiantes. Yo me metería ahí a bailar con ellos ahora mismo. Dejan un buen recuerdo y se llevan otros muchos.